Para ti el amor de mi vida Eres tú quien va llenando mi vida Solo por mirarte al despertar Gracias doy a la vida por este lindo amor Gracias doy por tus besos, gracias doy por tu amor Te esperaré por siempre Seguro que ya es Por siempre yo te esperaré Este amor es prohibido Ante los hombres y Dios Espero que un día comprenda Y bendiga nuestro amor Como la mada de borrán caliente Completa te besaré Y tus labios tan ardientes Combinos los tomaré Te esperaré Por siempre Por siempre yo te esperaré Te esperaré Por siempre Por siempre yo te esperaré Imposible no es este amor Al mundo le digo Imposible no es este amor Al mundo le digo Imposible no es este amor Al mundo le digo Ay, traigo y traigo Ay, traigo al Romeo y Julieta Compadre Como testigo Imposible no es este amor Al mundo le digo Como Yolanda, como Yolanda Mamá Paulito A ti te amará Muchachete negrito Imposible no es este amor Al mundo le digo La mola y Julieta Se fueron a bailar Contigo yo, mi nera Con azul Vengo a gozar Música Música Somos novios Por la eternidad Porque tú le faltas Quiero darle al alma El consuelo que me falta Somos novios Por la eternidad Gracias a la vida Que me ha dado tal Somos novios Por la eternidad Somos novios Somos novios Por la eternidad Somos novios Por la eternidad Ring, 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 ring Pam, pam La campana va a sonar Oh, oh Arm Ingeniería Por la eternidad Somos novios Ramiertzo Camo Final Camo Montenilla Vengo a bailar Camero Pal 맞아 devo Ver Facultate Padre Dos Cubka Dos Cal Cu Bag